El cambio climático está provocando más fenómenos meteorológicos extremos. La Cruz Roja Americana ofrece la aplicación móvil emergency gratuita para protegerse y ayudar a mantener a sus seres queridos a salvo. Es fácil de usar y le permite personalizar 40 alertas meteorológicas diferentes con notificaciones rápidas. Proporciona guías paso a paso para ayudarle a prepararse y explica cómo ha afectado el cambio climático. Puede encontrar fácilmente los refugios abiertos de la Cruz Roja con un mapa interactivo. Elige utilizar la aplicación en inglés o español con un selector de idioma fácil de encontrar y con alertas meteorológicas completas en ambos idiomas. La aplicación emergency es accesible para que personas con discapacidad puedan utilizarla, compatible con dispositivos inteligentes. Busque esta y otras aplicaciones en cruzrojaamericana.org. Obtener ayuda a aplicaciones móviles. La Cruz Roja Americana refugia, alimenta y brinda apoyo emocional a las víctimas de desastres. Suministra aproximadamente el 40% de la sangre del país. Enseña habilidades que salvan vidas, provee asistencia humanitaria internacional y ayuda a los militares y a sus familias. La Cruz Roja es una organización sin fines de lucro que, para cumplir su misión, depende de voluntarios y de la generosidad del estadounidense. Si desea más información, llame al 888-684-1441. Este mensaje es patrocinado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Mario.